Estamos aquí, somos amigos y venimos a jugar Tú nos dirás que hay que hacer, porque venimos a ganar Somos los guerreros de Acapulco y venimos a luchar Venceremos, venceremos, quedaremos los primeros, empezando a compañeros de color Buscaremos el momento, como marca el reglamento, para darnos en victoria con el gol Somos los guerreros de Acapulco y venimos a luchar Venceremos, venceremos, quedaremos los primeros, empezando a compañeros de color Buscaremos el momento, como marca el reglamento, para darnos en victoria con el gol Somos los guerreros de Acapulco y venimos a ganar Buscaremos el momento, como marca el reglamento, para darnos en victoria con el gol Somos los guerreros de Acapulco y venimos a ganar